Evangelio de hoy, 22 de marzo. Lectura tomada del Santo Evangelio según San Juan capítulo 10, versículos 31 al 42. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. El Yes replicó, Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron, No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús les replicó, No está escrito en vuestra ley, yo os digo, sois dioses. Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y envió al mundo, decís vosotros, blasfemas. ¿Por qué he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, crida las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Reflexión. En el Evangelio de hoy, vemos cómo Jesús es confrontado por los judíos, quienes lo acusan de blasfemia por proclamarse hijo de Dios. Su respuesta es un recordatorio poderoso de su verdadera identidad y de la relación única que tiene con el Padre Celestial. Jesús nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de su ministerio y la validez de sus obras. Él no sólo nos pide que creamos en sus palabras, sino que también nos insta a observar las señales y milagros que realiza en nombre del Padre. Sus acciones son testimonios vivientes de la presencia divina en su vida y en su misión. Es crucial comprender que la fe en Jesús va más allá de simplemente aceptar sus enseñanzas, implica reconocer su divinidad y la unidad que comparte con el Padre. Cuando nos aferramos a esta verdad, somos llamados a vivir de acuerdo con sus enseñanzas y a reflejar su amor y compasión en nuestras vidas diarias. Al igual que muchos en el Evangelio que creyeron en Jesús al presenciar sus obras, nosotros también estamos llamados a abrir nuestros corazones a su gracia transformadora. Recordemos que el testimonio de Juan el Bautista sobre Jesús fue verdadero y que su mensaje sigue siendo relevante hoy en día, Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Que este pasaje nos inspire a profundizar nuestra relación con Cristo, a creer en sus palabras y a permitir que sus obras nos guíen hacia la verdad y la vida eterna. Que podamos ser testigos vivos de su amor y misericordia en un mundo que tanto lo necesita. Que el Señor nos conceda la gracia de creer en Él con todo nuestro corazón y de seguirlo con valentía y confianza. Amén.